¿Qué historia no es porquería? ¿Qué historia es porquería? ¿Esto es la regla? ¡Oye, es de Tapita! Por eso te traemos el remix de Tapita ahora Es exclusivo para el playlist Escucha la llamita Yo soy Lucho Bosquea ¡Dale play! ¡Que se nos empare! ¡Sixterrain! ¡Sixterrain! ¡Pidiendo que la lleve muy lejos Muy leve ¡Que se me...